Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra penitencia y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de penitencia se relaciona a la acción de reconocer, actuar o declarar, ya sea de manera pública o privada, el dolor o arrepentimiento que se tiene de alguna mala acción o evento que se haya realizado. La penitencia también es un sacramento por el cual, a través de los sacerdotes, se perdonan aquellos pecados que confesamos con el fin de enmendar nuestras acciones. Para los verdaderos creyentes y firmes seguidores de Dios, la palabra o el término de penitencia se refiere específica y particularmente a todos aquellos actos de disciplina, tanto personales como colectivos, que existen o se realizan por un arrepentimiento puro de nuestros pecados. Es importante ser honestos y admitir cada uno de los detalles de nuestros pecados, pues Dios que todo lo sabe y no hace falta ocultarle nada. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com